Soy Antonio de las Tildes y vengo de Málaga. Soy Cristina y vengo de Barcelona. Soy Laura y vengo de Gran Canaria. Hola, me llamo Ana Bartolomé y soy de Barcelona. Me llamo Ana y vengo de Sevilla. Soy Marta y vengo de Castellón. Hola, me llamo Estel y vengo de Girona. Hola, soy Fran y vengo de Gran Mallorca. Hola, soy Aida y vengo de Sevilla. Hola, soy Marc y vengo de Tárrega. He aprendido a leer briefs y a trabajar con mis compañeros en equipo. Principalmente a pensar ideas a velocidad de rayo. He aprendido que mis copies son una mierda y he aprendido a hacer mejores copies. Pues he aprendido muchas cosas y también he desaprendido otras muchas que aprendí a lo mejor en la carrera, en publicidad y he aprendido a abrir mi mente que eso es desaprender. Ir más rápido a bajar ideas, a simplificar todo el proceso desde que nace la idea hasta que la ejecutas y a tener un montón de referentes que antes de llegar aquí no tenía. He aprendido creo que a relajarme. Que si tienes una idea tienes que escribirla y luego verás si vale o no vale. He aprendido que un redactor tiene que pensar mucho y escribir muy poco y no al revés. Me gustaron muchísimo las clases con Toni de Aftershare, Carlos Navarro de Raizot. Uff, complicado. Si hubiera que elegir a uno ahora quizá elegiría a Carlitos del Workshop y no sé, Toni Tugores me mola bastante también. Carlos Navarro, porque me gusta muchísimo su manera de dar clase, me flipa los trabajos de la agencia en la que curra y me flipa su forma de currar como copy. Todos me han aportado mucho de alguna manera. Por su empatía y por su manera de ser Toni Tugores. Porque... Me gustó mucho Javier Arguello con el Workshop de Storytelling. Estoy... que estoy nerviosa, ¿eh? Sí, no sé por qué. Venga. Pues Toni Tugores, porque en el Brief creo que nos pedía algo que teníamos que ir más allá de simplemente quedarnos con hacer un copy adecuado a una marca. Creo que fueron Miriam Cacho y Raya Miret con el proyecto de Playground porque nos enseñaron a... Bueno, nos presentaron una forma diferente de ver la publicidad con el branded content y creo que aprendimos algo muy importante y muy interesante con sus clases. Carla González por la vitalidad que traía a sus clases y el Briefing me pareció súper chulo. Ya tengo el plan. Donde las dan, las toman. Debería pensar a la velocidad del rayo, pero... Un nuevo clip. Eh... pasa palabra. Complot, esto es un quilombo. Complot, todo está por inventar. Hostia santa. Sueño sin sueño. Sueño con sueño. Complot de escuela de psicópatas. Pasemos a la siguiente. Sin duda los workshops de Chema Carrasco. La visita lo siento y el workshop de Lettering. Creo que el workshop de Javier Arguello me gustó un montón. En plan, aprendí mucho y las herramientas que nos dio para hacer, crear historias, me encantó. Me quedo con el workshop de Marce Garra, si tengo que elegir alguno. Es cuando tuvimos el Open Complot con Belén Coca. Me gustó mucho. Workshop de Storytelling, especialmente, me gustó mucho. Me gustó muchísimo la actividad que hicimos con Carlitos González, de Carlitos y Patricia. Las cervejas, después de la última clase de presentar proyecto, porque tienen un sabor especial. Salsa tequila con... No, ahora de repente no me viene ninguna canción a la cabeza. Canta. A galiña chora, por los pitinhos que dormen fora. Otra vez. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. La de acelera un poco más de estopas, porque es el plan, correr, correr, correr. Entiendo Complot como la mejor canción del verano. Después de la Sanchi Papa de Benito Salazar. Seguramente sería una canción de Björk, P... Björk, ¿cómo coño se llama la Björk? Rocío Jurado, como una ola. Explota, explota, me explota. Hacerme el coro. Si nunca hace... Cada mañana es lunes. Cada mañana es lunes, sin un café. Birra, yo lo que quiero es una birra. Como una ola. A tomar pan tomaca a todos. José, me estás grabando. No me grabes más, ¿eh? De verdad. Ay, es que qué mediática soy, ¿eh? Me van a contratar en qué tiempo tan feliz.